La Dama Escarlata Presenta La Dama Escarlata La Dama Escarlata presenta a continuación Tercer día de la carta El pacto cultural sobre el que los atlantes morenos basaban sus alianzas por su parte era esencialmente diferente del pacto de sangre aquel acuerdo se fundaba en el sostén perfecto de un culto más claramente el fundamento de la alianza consistía en la fidelidad indeclinable a un culto revelado por los atlantes morenos el culto exigía la adoración incondicional de los miembros del pueblo nativo a un dios y el cumplimiento de su voluntad la que se manifestaría a través de sus representantes la casta sacerdotal formada e instruida por los atlantes morenos no debe interpretarse con esto que los atlantes morenos iniciaban a los pueblos nativos en el culto de su propio dios pues ellos afirmaban ser la expresión terrestre de dios que era el dios creador del universo ellos decían eran consustanciales con dios y tenían un alto propósito que cumplir sobre la tierra además de destruir la obra de los atlantes blancos su propia misión consistía en levantar una gran civilización de la cual saldría al final de los tiempos un pueblo elegido de dios también consustancial con este al cual le sería dado reinar sobre todos los pueblos de la tierra ciertos ángeles a quienes los malditos atlantes blancos denominaban dioses traidores al espíritu apoyarían entonces al pueblo elegido con todo su poder pero estaba escrito que aquella sinarquía no podía concretarse sin expulsar de la tierra a los enemigos de la creación a quienes a quienes osaban de descubrir a los hombres los planes de dios para que estos se revelasen y apartasen de sus designios sobrevendría entonces la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas vale decir entre quienes adorasen al dios creador con el corazón y quienes comprendiesen a la serpiente con la mente resumiendo los atlantes morenos que eran la expresión de dios no se proponían a sí mismos como objeto de culto ni exponían a los pueblos nativos su concepción de dios la cual se reduciría a una autovisión que el dios creador experimentaría desde su manifestación en los atlantes morenos en cambio revelaban a los pueblos nativos el nombre y el aspecto de algunos dioses celestiales que no eran sino rostro del dios creador otras manifestaciones de él en el cielo los astros del firmamento y todo cuerpo celeste visible o invisible expresaban a estos dioses según la particular psicología de cada pueblo nativo sería pues si el dios revelado a uno de los más primitivos se les mostraría a dios como el sol la luna un planeta o una estrella o determinada constelación a otros más evolucionados se les diría que en tal o cual astro residía el dios de sus cultos en este caso se les autorizaba a representar al dios mediante un fetiche o ídolo que simbolizase su rostro oculto aquel con el cual los sacerdotes lo percibirían en su residencia astral sea como fuere que dios fuese un astro que existiese tras un astro que se manifestase en el mundo circundante en la creación entera en los atlantes morenos o en cualquier otra casa sacerdotal el materialismo de semejante concepción es evidente a poco que se profundice en ello se hará patente la materia puesta siempre como extremo real de la creación de dios cuando no como la sustancia misma de dios constituyendo la referencia natural de los dioses el soporte esencial de la existencia divina es indudable que los atlantes morenos adoraban a las potencias de la materia pues todo lo sagrado para ellos aquello por ejemplo que señalaban a los pueblos nativos en el culto se fundaba en la materia en efecto la santidad que se obtenía por la práctica sacerdotal procedía de una inexorable satisfacción del cuerpo y de los cuerpos y el poder consecuente demostrativo de la superioridad sacerdotal consistía en el dominio de las fuerzas de la naturaleza o en última estancia de toda fuerza más las fuerzas no eran sino manifestaciones de los dioses las fuerzas emergían de la materia o se dirigían a ella y su formalización era equivalente a su deificación esto es el viento el fuego el trueno la luz no podían ser sino dioses o la voluntad de los dioses el dominio de las fuerzas era así una comunicación con los dioses y por eso la más alta santidad sacerdotal la que se demostraba por el dominio del alma fuese ésta concebida como cuerpo o como fuerza significaba también la más abyecta sumisión a las potencias de la materia el movimiento de los astros denotaba el acto de los dioses los planes divinos se desarrollaban con tales movimientos en los que cada ritmo periodo o ciclo tenían un significado decisivo para la vida humana por lo tanto los atlantes morenos divinizaban el tiempo bajo la forma de los ciclos astrales o naturales y transmitían a los pueblos nativos la creencia en las eras o grandes años durante un gran año se concretaba una parte del plan que los dioses habían trazado para el hombre su destino terrestre el último gran año que duraría unos 26.000 años solares habría comenzado miles de años antes cuando el cisne del cielo se aproximó a la tierra y los hombres de la atlántida vieron descender al dios Sanat venía para ser el rey del mundo enviado por el dios sol ton el padre de los hombres aquel que es hijo del dios perro sin los atlantes morenos glorificaban el momento en que Sanat llegó a la tierra y difundían entre los pueblos nativos el símbolo del cisne como señal de aquel recuerdo primigenio de allí que el símbolo del cisne y luego el de toda ave palmípeda fuese considerado universalmente como la evidencia de que un pueblo nativo determinado había concertado el pacto cultural vale decir que aunque el dios al que rendían culto los pueblos nativos fuese diferente veleno lube bran proteo etc la identificación común con el símbolo del cisne delataba la institución del pacto cultural posteriormente tras la partida de los atlantes el pleito entre los pueblos nativos se simbolizaría como una lucha entre el cisne y la serpiente pues el conflicto entre los partidarios del símbolo del cisne y los que comprendían el símbolo de la serpiente por supuesto el significado de esa alegoría solo fue conocida por los iniciados el dios Sanat se instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo existente desde millones de años antes en el palacio Korn de la isla blanca Gik conocida posteriormente en el Tíbet como Chang Chambala o de Yung allí disponía para gobernar del concurso de incontables almas pues la isla blanca estaba en la tierra de los muertos sin embargo a la isla blanca solo llegaban las almas de los sacerdotes de aquellos que en todas las épocas habían adorado al dios creador el rey del mundo presidía una fraternidad blanca o hermandad blanca integrada por los más santos sacerdotes vivos o muertos y apoyada en su accionar sobre la humanidad con el poder de esos misteriosos ángeles serafín nefilín que los atlantes blancos calificaban de dioses traidores al espíritu del hombre de acuerdo a los atlantes blancos los serafín nefilín solo serían doscientos pero su poder era tan grande que regían sobre toda la jerarquía oculta de la tierra contaban para ejercer tal poder con la autorización del dios creador y les obedecían ciegamente a los sacerdotes e iniciados del pacto cultural quienes formaban en las filas de la jerarquía oculta o jerarquía blanca de la tierra en resumen en Chan Chambala en la isla blanca existía la fraternidad blanca a cuya cabeza estaban los serafín nefilín y el rey del mundo cabe aclarar que la blancura predicaba sobre la mansión insular del rey del mundo o su fraternidad no se refería a una cualidad racial de sus moradores o integrantes sino a la iluminación que indefectiblemente estos poseerían con respecto al resto de los hombres la luz en efecto era la cosa más divina fuese la luz interior visible por los ojos del alma o la luz solar que sostenía la vida y se percibía con los sentidos del cuerpo y esta devoción demuestra una vez más el materialismo metafísico que sustentaban los atlantes morenos según ellos a medida que el alma evolucionaba y se elevaba hacia el Dios creador aumentaba su luz es decir aumentaba su aptitud para recibir y dar luz para convertirse finalmente en pura luz naturalmente esa luz era una cosa creada por Dios vale decir una cosa finita el límite de la perfección del alma algo que no podría ser sobrepasado sin contradecir los planes de Dios sin caer en la herejía más abominable los atlantes blancos contrariamente afirmaban que en el origen más allá de las estrellas existía una luz increada que sólo podía ser vista por el espíritu esa luz infinita era imperceptible para el alma pero aunque invisible frente a ella el alma se sentía como un ante a la negrura más impenetrable un abismo infinito y quedaba sumida en un terror incontrolable y eso se debía a que la luz increada del espíritu transmitía al alma la intuición de la muerte eterna en la que ella como toda cosa creada terminaría su existencia al final de un super gran año de manifestación del dios creador una vantara de modo que la blancura de la fraternidad a la que pertenecían los atlantes morenos no provenía del color de la piel de sus integrantes sino de la luz de sus almas la fraternidad blanca no era racial sino religiosa sus pilas se nutrían sólo de sacerdotes iniciados quienes ocupaban siempre un justo lugar de acuerdo a su devoción y obediencia a los dioses la sangre de los vivos tenía para ellos un valor relativo si con su pureza se mantenían cohesionados al pueblo nativo aliado entonces habría que conservarla más si la protección del culto requería del mestizaje con otro pueblo podría degradarse sin problemas el culto sería el eje de la existencia del pueblo nativo y todo le estaría subordinado en importancia todo al fin debía ser sacrificado por el culto en primer lugar la sangre pura de los pueblos aliados a los atlantes blancos era parte de la misión una obligación del pacto cultural la sangre pura derramada alegraba a los dioses y ellos reclamaban su ofrenda por eso los sacerdotes iniciados debían ser sacrificadores de la sangre pura debían exterminar a los guerreros sabios o destruir su herencia genética debían neutralizar el pacto de sangre hasta aquí he descrito las principales características de los dos pactos no pude evitar el empleo de conceptos oscuros o poco habituales pero tendrá que comprender estimado doctor que carezco del tiempo necesario para entrar en mayores detalles sin embargo antes de continuar con la historia de mi pueblo y mi familia haré un comentario sobre las consecuencias que las alianzas con los atlantes trajeron a los pueblos nativos si en algo descoyaron en la historia las castas sacerdotales formadas por los atlantes morenos aparte de su fanatismo y crueldad fue en el arte del engaño hicieron literalmente cualquier sacrificio si este contribuía a la preservación del culto el cumplimiento de la misión ese alto propósito y que satisfacía la voluntad de los dioses justificaba todos los medios empleados y los convirtió en maestro del engaño y entonces no debe extrañar que muchas veces simulasen ser reyes o se escudasen detrás de reyes y nobles si ello favorecía sus planes pero eso no puede confundir a nadie reyes y nobles o señores si sus actos apuntaban a mantener un culto si profesaban devota sumisión a los dioses de la materia si derramaban la sangre pura o procuraban degradarla si perseguían a los sabios o afirmaban la herejía de la sabiduría indudablemente se trataba de sacerdotes camuflajeados aunque sus funciones sociales aparentasen lo contrario el principio para establecer la afiliación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría el sostenimiento de un culto a las potencias de la materia a dioses que se sitúan por arriba del hombre y aprueban su miserable existencia terrenal a dioses creadores o determinadores del destino del hombre coloca automáticamente a sus cultores en el marco del pacto cultural estén o no los sacerdotes a la vista opuestamente los dioses de los atlantes blancos no requerían ni culto ni sacerdotes hablaban directamente la sangre pura de los guerreros y estos justamente por escuchar sus voces se tornaban sabios ellos no habían venido para conformar al hombre en su despreciable condición de esclavos en la tierra sino para incitar al espíritu humano a la rebelión contra el dios creador de la presión material y a recuperar la libertad absoluta en el origen más allá de las estrellas aquí sería siempre un siervo de la carne un condenado al dolor y al sufrimiento de la vida allí sería el dios que antes había sido tan poderoso como todos y desde luego no habría paz para el espíritu mientras no concretase el regreso al origen en tanto no reconquistase la libertad original el espíritu era extranjero en la tierra y prisionero de la tierra salvo aquel que estuviese dormido confundido en un extravío extremo hechizado por la ilusión del gran engaño en la tierra el espíritu solo podría manifestarse perpetuamente en guerra contra las potencias de la materia que lo retenían prisionero si la paz estaba en el origen aquí solo podría haber guerra para el espíritu despierto es decir para el espíritu sabio y la sabiduría solo podría ser opuesta a todo culto que obligase al hombre a ponerse de rodillas frente a un dios los dioses liberadores jamás hablaban de paz sino de guerra y estrategia y entonces la estrategia consistía en mantenerse en estado de alerta y conservar el sitio acordado con los atlantes blancos hasta el día en que el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra y esto no era la paz sino la preparación para la guerra pero cumplir con la misión con el pacto de sangre mantener al pueblo en estado de alerta exigía cierta técnica un modo de vida especial que les permitiese vivir como extranjeros en la tierra los atlantes blancos habían transferido a los pueblos nativos un modo de vida semejante muchas de cuyas pautas serían actualmente incomprensibles en Perú trataré de exponer los principios más evidentes en que se basaba para conseguir los objetivos propuestos sencillamente se trataba de tres conceptos el principio de la ocupación el principio del cerco y el principio de la muralla tres conceptos complementados por aquel legado de la sabiduría atlante que era la agricultura y la ganadería en primer lugar los pueblos aliados de los atlantes blancos no deberían olvidar nunca el principio de la ocupación del territorio y tendrían que prescindir definitivamente del principio de la propiedad de la tierra sustentado por los partidarios de los atlantes morenos con otras palabras la tierra habitada era tierra ocupada no tierra propia ocupada por quien al enemigo a las potencias de la materia la convicción de esta distinción principal bastaría para mantener el estado de alerta porque el pueblo ocupante era así consciente de que el enemigo intentaría recuperar el territorio por cualquier medio bajo la forma de los pueblos nativos aliados a los atlantes morenos como otro pueblo invasor o como adversidad de las fuerzas de la naturaleza creer en la propiedad de la tierra por el contrario significaba bajar la guardia frente al enemigo perder el estado de alerta y sucumbir ante su poder de ilusión comprendido y aceptado el principio de la ocupación los pueblos nativos debían proceder en segundo término acercar el territorio ocupado o por lo menos a señalar su área ¿por qué? porque el principio del cerco permitía separar el territorio ocupado del territorio enemigo fuera del área ocupada y cercada se extendía el territorio del enemigo recién entonces cuando se disponía de un área ocupada y cercada se podía sembrar y hacer producir a la tierra en efecto en el modo de vida estratégico heredado de los atlantes blancos los pueblos nativos estaban obligados a obrar según un orden estricto que ningún otro principio permitía alterar en tercer lugar después de la ocupación y el cercado recién se podía practicar el cultivo la causa de esta rigurosidad era la capital importancia que los atlantes blancos atribuían al cultivo como acto capaz de liberar al espíritu o de aumentar su esclavitud en la materia la fórmula correcta era la siguiente si un pueblo de sangre pura realizaba el cultivo sobre una tierra ocupada y no olvidaba en ningún momento al enemigo que acechaba fuera entonces dentro del cerco sería libre para elevarse hasta el espíritu y adquirir la más alta sabiduría en caso contrario si se cultivaba la tierra creyendo en su propiedad las potencias de la materia emergerían de la tierra se apoderarían del hombre y lo integrarían al contexto convirtiéndolo en un objeto de los dioses en consecuencia el espíritu sufriría una caída en la materia aún más atroz acompañada de la ilusión más nociva pues creería ser libre en su propiedad cuando sólo sería una pieza del organismo creado por los dioses quien cultivase la tierra sin ocuparla y cercarla previamente y se sintiese su dueño o desease serlo sería fagocitado por el contexto regional y experimentaría la ilusión de pertenecer a él la propiedad implica una doble relación recíproca e inevitable la propiedad pertenece al propietario tanto como éste pertenece a la propiedad es claro no podría haber tenencias sin una previa pertenencia de la propiedad a apropiar más el que se sintiese pertenecer a la tierra quedaría desguarnecido frente al poder de ilusión del enemigo no se comportaría como extranjero en la tierra como el hombre espiritual que cultiva en el cerco estratégico pues se arraigaría y amaría a la tierra creería en la paz y anhelaría esa ilusión se sentiría parte de la naturaleza y aceptaría que el todo es obra de los dioses se empequeñecería en su lar y se asombraría de la grandeza de la creación que lo rodea por todas partes no concebría jamás una salida de la creación antes bien tal idea lo sumiría en un terror sin nombre pues en ella intuiría una herejía abominable una insubordinación a la voluntad del creador que podría acarrearle castigos imprevisibles se sometería al destino a la voluntad de los dioses que lo deciden y le rendiría culto para ganar su favor o para aplacar sus iras sería ablandado por el miedo y no tendría fuerzas no ya para oponerse a los dioses ni siquiera para luchar contra la parte animal y anímica de sí mismo sino tampoco para que el espíritu la dominase y se transformase en el señor de sí mismo en fin creería en la propiedad de la tierra pero pertenecería a la tierra y cumpliría al pie de la letra con lo señalado por la estrategia enemiga el principio de la muralla era la aplicación fáctica del principio del cerco su proyección real de acuerdo con la sabiduría lítica de los atlantes blancos existían muchos mundos en los que el espíritu estaba prisionero y en cada uno de ellos el principio de la muralla exigía diferente concreción en el mundo físico su aplicación correcta conducía a la muralla de piedra la más efectiva valla estratégica contra cualquier presión del enemigo por eso los pueblos nativos que iban a cumplir la misión y participaban del pacto de sangre en el mundo físico su aplicación correcta conducía a la muralla de piedra la más efectiva valla estratégica contra cualquier presión del enemigo por eso los pueblos nativos que iban a cumplir con la misión y participaban del pacto de sangre eran instruidos por los atlantes blancos en la construcción de murallas de piedra como ingrediente fundamental de su modo de vida todos quienes ocupasen y cercasen la tierra para practicar el cultivo con el fin de sostener el sitio de una obra de los atlantes blancos tenían también que levantar murallas de piedra pero la erección de las murallas no dependía sólo de la característica de la tierra ocupada sino que en su construcción debían intervenir principios secretos de la sabiduría lítica principios de la estrategia de la guerra esencial principios que sólo los iniciados en el misterio de la sangre pura los guerreros sabios podían conocer se comprenderá mejor el porqué de esta condición si digo que los atlantes blancos aconsejaban mirar con un ojo hacia la muralla y con el otro hacia el origen lo que sólo sería posible si la muralla se hallaba referida de algún modo hacia el origen el principio para establecer la afiliación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría más cuáles son los indicios fácticos las pruebas concretas es decir aquello que es más evidente para determinar si se trata de un culto o sabiduría en todo caso hay que observar si existe el templo o la muralla de guerra porque la práctica de un culto está indisolublemente asociada a la existencia de un templo correspondiente el templo es el fundamento fáctico del culto su extremo material y porque la práctica de la sabiduría está indisolublemente asociada a la existencia de una muralla estratégica la muralla de guerra es el fundamento fáctico del modo de vida estratégico su asiento material este principio explica el hecho de que la fraternidad blanca haya sostenido la tierra en todos los tiempos históricos a comunidades y órdenes secretas especializadas en la construcción de templos las que colaborarían estrechamente con los sacerdotes del pacto cultural y explica también el hecho de que los señores de Agarta sostengan a través de la historia a las órdenes de constructores de muralla de piedra órdenes integradas exclusivamente por los descendientes blancos de los atlantes blancos quienes dominan la sabiduría lítica y la estrategia de la guerra esencial lítica lítica ¡Suscríbete al canal!